¡Cámonos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Muchas! Dejemos todo y vámonos a la mierda Tanto como tú, yo quiero todo, todo Todo lo que me hace cantar hacia el cielo Veo, te quiero ver más que todo Tanto como tú, yo quiero todo Dejemos todo y vámonos a la mierda Tanto como tú, yo quiero todo, todo Todo lo que me hace cantar hacia el cielo Veo, te quiero ver más que todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dejemos todo y vámonos a la mierda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!